Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les traigo unos recogidos para cabello rizado, así que espero les guste. Comencemos con el video. Lo que estaremos necesitando son ganchitos, colas, agua, la crema o el gel y un cepillo de estos que te dejan el pelo súper lisito. Bueno, como tengo el cabello seco voy a empezar a remojar lo que sea necesario. Voy agregando crema, voy peinando. Para ese primer peinado no se desesperen, a mí me cuesta muchísimo hacerme esta cola alta y la razón es porque obviamente tengo el pelo rizado y lo que queremos es que se nos quiten esos nuditos que nos aparecen y como tenemos el pelo seco pues eso todavía lo hace más complicado. ¡Suscríbete al canal! Así que sigo peinando mi cabello hasta que vea de que me quedan por lo menos no tantos nuditos. Y luego voy a sujetar mi pelo y lo voy a sujetar súper súper socado porque quiero que no se me mueva, quiero que me quede súper súper bien. En la parte de atrás me voy a estar haciendo una trenza así que agarro un poco de crema, remojo mis manos para como aplicar un poco de producto en esa parte de atrás del pelo y empezar a trenzar mi pelo. La trenza que voy a estar haciéndome es una trenza de tres cabos, la súper sencilla. ¡Gracias! 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 Este siguiente paso es opcional, a mí me gusta hacerlo de esta manera, como hacer que la trenza se vea como más gruesa, pero tú perfectamente la puedes dejar así. Y así es como nos queda, súper bonita. Ahora lo siguiente, a mí me encantan los baby hairs, para ese peinado me lo voy a estar sacando y pues sigo retocando el pelo. En la parte de enfrente usualmente mi pelo es bien chiquito, entonces cuando se seca tiende a pararse así como cacho, lo cual no me gusta. Así que por lo tanto lo que voy a estar haciendo es agregando unos bobby pins en los dos lados. Obviamente quisiera no tener que hacerlo para que se viese el peinado como más bonito, pero prefiero llevar los bobby pins que andar esos pelitos parados. Y listo, así nos queda el primer peinado. Ahora el siguiente peinado es simplemente una cola alta. Lo que puedes hacer es retocarlo dependiendo de cómo esté tu rizo. O sea, puedes retocar el rizo con un poquito de crema y con tu mano mojada, pero si no, si se ven bien, los puedes dejar perfectamente así. Ahora los siguientes peinados son casi que el mismo peinado, solo que cambia un poquito algo. En este caso yo decidí hacerme el peinado al lado izquierdo. Y remojando el pelo y aplicando producto cuando sea necesario y simplemente hago un moño en la parte de abajo. Ahora esta opción es haciéndote la partición del pelo en la parte de enfrente para que no se vea que es exactamente el mismo peinado, ¿verdad? Estos peinados usualmente yo siempre me los hago para el trabajo porque no le permiten a uno llevar el pelo debajo del hombro. Entonces para que no se vea como que es exactamente el mismo, trato de variar en qué lado me hago el partido. ¡Gracias! 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 A mi me encantan los baby hairs, pero en este caso no me lo voy a estar sacando, me lo voy a estar dejando así nomás. Ahora el siguiente me voy a hacer el partido en diagonal. Venamos súper bien y luego simplemente pues nos hacemos nuestro moñito. Eso sí que los moños queden súper súper bien apretados para que no se te mueva el pelo y pues obviamente te quede así súper lisito. Y listo. Ahora esta otra opción ya no es el partido en diagonal, nomás en un lado. No se preocupen si la parte de abajo se le ve súper enredada. Eso después lo arreglamos en el baño cuando nos lavemos el pelo. Y bueno, en esta parte lo que voy a estar haciendo es remojando bien mi cabello y voy a estar haciéndome un twist o enrollándome el pelo en ese lado. Y luego pues lo voy a llevar para atrás y hacerme pues un moño. Y así es como se ve de lado, queda súper bonito. Y bueno, esto es todo por este video. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si les ha gustado este video no olviden darle me gusta, suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Chau.